El 10 de mayo se realizó la caminata por la paz impulsada por el efectivo de la Policía Nacional, Julio Díaz Sota. La concentración se realizó en el frontis de la comisaría de Chancay, donde estuvieron presentes el gobernador de nuestro distrito, Rafael Pascolópez, el mayor de la Policía Nacional de Perú, Giovanni Montaldo Alegría, representante de la municipalidad y pobladores participantes. Antes de iniciar la caminata se guardó un minuto de silencio en honor a los policías asesinados en la zona del Brahe. La caminata Recorrió las principales calles de nuestro distrito, calle Bolívar, Mariscal Sucre, Junín, Benjamín Vizquerra, Plaza de Armas, López de Zúñiga, y culminó en el frontis de la comisaría. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Sota, coordinador de la caminata por la paz, agradeció a los que participaron en esta actividad que expresó ese mensaje de paz para nuestro país orgulloso, gracias a Dios orgulloso de ser policía y muchas veces tendré que dar mi vida sin recibir nada a cambio a mis co-ciudadanos, vuelvo a reiterar invito a que me acompañen en esta caminata por la paz ¿qué le diría a todos los familiares que han caído en el BRA y también tanto militares como policías? que se sientan orgullosos que se sientan orgullosos de que han tenido un familiar policía o un militar ¿qué precesión tiene de esta noche de esta marcha, señora? muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!